Este es un sapo para que no se acuerde Este es un sapo Va a tirar leche Va a tirar leche verdad A algunos les puede dar miedo un sapo pero son animales como cualquiera Sapo A ver quién se acuerda cuando andaba cazando sapos en los ríos O jugando con los sapos Vamos a ver si encontramos otro sapo por acá No, no Gustavo Otro sapo Oh ahi esta Dos sapos No hay uno Nooo No 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 Estoy tan asustado. Yo estaba que pegarlo. Quita, Gustavo. Vamos a hacer que se vaya. Espera, ya sé, ya sé. No, no le tires piedras. ¿Por qué? Porque lo vas a lastimar. No te está haciendo nada malo. Se fue el sapo. Vamos a buscar el otro. Vamos a buscar otro sapo. ¿Qué se hizo? Oh, ahí está. Quítate de ahí, lo vamos a tirar para allá. Quítate, papá. Quítese. No puede. Quítate. Hay que encontrar la rueda. No, no. Voy a hacer un sapo. ¿Qué? No, Gustavo. Voy a hacer un sapo. ¡Vete, sapo! ¡Vete, sapo! ¡Vete, sapo! ¿Qué fue eso que movió? ¡Vete, sapo! ¡Vete, sapo! ¿Qué es eso? ¡No eso! ¿Cuál? ¡Nada! ¡Adiós! ¡Es todo el apellido! ¡Es todo el apellido! ¡En El Salvador! ¡En El Salvador!